Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. Francesca caminaba por las concurridas y animadas calles de Estambul. Las tormentas se avecinaban en la mente de Francesca. Años de intenso trabajo, estrés y ansiedad prácticamente lo habían agotado. Era diseñadora de moda y trabajó día y noche para alcanzar el éxito. Pero últimamente se sentía abrumado por la rutina y la presión de su vida. Un día, un hombre guapo llamado Can Yaman llegó al estudio de Francesca. Can era un actor famoso y quería colaborar con él. Los dos comenzaron a trabajar juntos en un proyecto y con el tiempo se acercaron más. La calidez y sinceridad de Can comenzaron a llenar el vacío dentro de Francesca. Un día, durante su trabajo, Can notó que Francesca estaba cansada y agotada. Al ver la tristeza en los ojos de Francesca, Can se volvió hacia ella y le dijo, estoy cansada. Estas palabras estallaron como una avalancha en la vida de Francesca. Todas las emociones, el estrés y la presión que había acumulado en su interior salieron de repente. Francesca le contó a Can lo difícil y agotadora que era su vida. Expresó como la lucha constante por el éxito lo agotaba. Can empatizó con él y lo miró con gratitud por escucharlo. Esta conversación se convirtió en un punto de inflexión en la vida de Francesca. El apoyo y la comprensión que Can le ofreció disiparon las nubes oscuras dentro de Francesca. Ahora decidió vivir su vida de una manera más tranquila y equilibrada. Con el apoyo de Can, Francesca empezó a dedicar más tiempo a ella misma. Aprendió a trabajar menos y disfrutar más. Los dos disfrutaron su tiempo juntos y sus sentimientos mutuos se profundizaron gradualmente. La vida de Francesca cambió por completo con la pequeña pero profunda declaración de Can. Para él, la vida ya no se trataba solo de trabajo. Aprendió a vivir el momento y disfrutar la vida con ella. Y esto fue un verdadero tesoro para él. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.